¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal XStronger? Bueno, en el vídeo de hoy tenemos una peculiaridad, ¿no? Lo vamos a llamar ¿Qué no debes hacer para cagarla en una partida que tienes totalmente controlada? En una partida superior, que está muy fuerte Y, analizando así un poquito la partida a grosso modo, ¿no? Tenemos un mid-game de Terran contra Zer En el que Zer ya tiene 5 bases Está bastante desarrollado Sobrado las expansiones, ¿no? Tiene gas, tiene espiral Tiene bastantes mejoras, ¿no? En cuanto a las mejoras Vamos muy igualados, ¿no? Vamos 2-2, 2-2 Bueno, tenemos un Zer bastante desarrollado Con lo que se puede permitir meter presión con las mutas Hasta el momento, bueno, pues Ha metido aquí el rumbait de Zerling Que nos ha impedido mucho el paso Pueden pasar muchas cosas en una partida que ya tienes totalmente controlada En este caso, el que la tiene controlada es el Zerg Es el que ahora mismo tiene la economía Y el que ahora mismo tiene un ejército de 156 Army contra 134, míos Bien La táctica Es bastante simple Lo que hemos hecho aquí Hemos hecho una más de marinas con minas Con Widow Mines ¿Y qué pasa? Pues que no tenemos Medevac No sé por qué En ese momento dado del partido no teníamos Medevac Entonces decidí aprovechar que tenía aquí visión Que vi que no venía ningún Zerling Que no había ejército Para ir a por esta expansión Zer ¿Y qué hacemos? Bueno, pues las minas Las colocamos aquí El Zer no se da cuenta Porque, bueno El Zer está viendo desde la hatchery Si os dais cuenta Apenas ve una mina pasar por aquí No ve todo el resto Todas las surprises que tenemos aquí Todas las minas enterradas con velocidad Está muy bien Y ahora tenemos un problema Tenemos que tenemos los marines muy tocados de vida Contra un montón Un montonazo de mutaliz Con un montón de Zerling, Corruptor ¿Qué hacemos aquí? Estamos muertos Estamos muertos Pero Pero bueno, bueno Además Por si fuera poco Tiramos otro Steampack Es decir Fijaros la vida de los marines Están todos a Un disparo de muta Se cargaría casi dos marines Pero va algo asustado Entonces el Zer lo que hace Es avanza con este Zerling Y con este Zerling Lo que ha visto Es una mina Ha visto que hay una mina Y que la está desactivando Eso sin contarle el nerfeo Que nos van a hacer en las minas Pero lo que nos interesa es esto Ahora Viene con las mutas Aún así Él tiene la La cámara en las mutas Y mira Algo que tienes totalmente controlado Por no Scautear bien Por no ver Dónde te vas a meter Suele pasar Suele pasar No es nada raro Que cojas Dos drops Llenas de medevac Y te metas Encima de dos Hit Templar Llenos de energía Y te maten las dos medevac Por ejemplo Contra protos Hay que scautear siempre Cuando tenemos un rival Eliminándonos en una expansión Hay que ver esto Porque Fijaros Una partida que estaba ganada Con un montón de mutas Con corruptos Que luego podían ser Transicionados a Brutalor Pues fijaros GG Warp Esa sería Una de las partidas Que me pasó En el último día No solo vamos a tener Terran vs Zer Os voy a comentar otra Que fue muy curiosa Y fue Uno de mis Reggae kit Más brutales Del mundo Así que Voy a buscarla Y os la pongo también Bueno chicos En este Terran vs Zer También tenemos Un mid game Tenemos un partido avanzado En el que ya veis Vario Barraca Cuatro racks Produciendo Fabricando Con doble Widowmine Tenemos Tres bases Establecidas Una cuarta en camino Bastante Bastante Igualado En cuanto En cuanto a recursos Pero fijaros La cantidad Que tiene aquí Ahorrada El banco Que tiene El Zer Y de buenas a primeras Saca 13 Overloads 13 13 Demonios 13 Overloads 13 Overloads Esta Puede ser una De las mayores Cagadas de la historia 13 Overloads Son 1300 De mineral Más el que tiene Actualmente Es decir Ha acumulado Tantísimo banco Que en cuanto Ejército Realmente Lo que tiene De ejército Si nos fijamos En unidades Tiene 8 Perteling Y 21 No es un ejército Para esta altura Del juego No es que yo diga Porque yo tampoco Es que tenga mucho ejército Nos acabamos De pegar un castañazo Los dos Con un drop De 3 Medeback Llenos de marines Nos pegamos aquí Un buen castañazo Aún así Seguimos intentando Dropear Con mis 100 APM Que estos marines Bueno Podrían atacar hoy O podrían atacar mañana O no atacar Simplemente morir A manos De esos Zerling Esto Sería un fallo técnico Totalmente Si dropeas Y no metes el Steam No haces daño aquí Y los pierdes todos A manos de los Zerling Es totalmente inaceptable Mínimo Te tienes que subir En la medeback Y intentar irte de aquí Mientras tanto Este libertador Pues intentó arreglar Lo que hizo la medeback La medeback No hizo nada Y este libertador Pues bueno Pues está llevando 4 drones 5 drones 6 drones Se lleva 5 drones Que ya es más De lo que hizo su amigo Bueno Vamos a la A la cagadina Y más importante De este match Apretaros Agarraros a la silla Porque es una buena cagada Bueno Como habéis visto Con el Command Center He visto que vienen Un montón de Zerling Y detrás de estos Zerling Veo que vienen sus amigos Los Pesteling Entonces ¿Qué pasa aquí? Pues bueno Pues que El señor Strongo Ya está preparado Y los pilla En el cuello De botella Todos de frente Cara a cara Con los marines Con medeback Con escudo El destrozo Es evidente Además Los ha mandado El error No es solo Mandarlos Con atacar Ese Pesteling No es solo No es solo No es solo No es solo Para frenarlo, vienen 22 Zerling Pero que son 22 Zerling Si miramos las mejoras que tenemos Actualmente, vamos al 1 Tenemos el escudo del Steampack, ahí lleva el 1-1 Pero además me voy a llevar Los Overseas por el camino Los Zerling Se estampa contra mis Marines La mayoría ni los transforman Pesteling Fijaros, está estampada No sé, no sé realmente Si puedes sacar Pesteling No tire No tire los Zerling, son baratos Pero no son tan baratos Como para suicidarlos Transformalos aquí detrás en Pesteling Intenta Defender con Pesteling Esta base la vas a perder igual Pero minimiza tus pérdidas de ejército Ya que la economía La vas a perder porque te van a fastidiar Esta base, que menos Que intentes frenarlo con algo De Pesteling y no tires esos Zerling Bien, bueno Esto está más que servido Fijaros El banco que tiene acumulado 1.600, 1.300 Es muchísimo dinero No es que yo diga Porque yo también tengo aquí una pasta ahorrada Pero bueno, por lo menos Aprovecho esa pasta Para pillarme una expansión aquí Otra aquí En fin, vamos compensando Vamos compensando Vamos compensando Apenas una sidra Ya no tiene No tiene lurkers No puede No puede hacerle frente para nada a los marines GG Y hasta aquí Este match Vamos a seguir viendo Que fallos Así podemos cometer En mid game En la siguiente partida Bueno pequeños Para terminar Vamos a comentar Este último Wheel order En este caso Hacemos una Wheel order De innovation Y Y aquí Trableamos un poquito Do you like Camaros de la isla Do you like Flamenkibiri Jamón Tapitas ¿No? Lo que le gusta a los coreanos Para intentar darle un poquito De Un poquito de De amor ¿No? A Believe A Believe Le intentamos dar un poquito de amor Un poquito de ser mejor con él Marine Bien Fijaros la reacción ¿No? Hemos visto la sonda Y en cuanto hemos visto la sonda Hemos subido inmediatamente el marine El marine El trabajo del marine Es que esta sonda No suba aquí para nada Que no vea Que no vea la técnica ¿No? Fijaros que estamos acumulando gas Mal por mi parte Que todavía no tengo Este trabajador Debería de estar ya aquí ¿Vale? Según innovation Eh Según su wheel Tenemos una fábrica aquí Y tenemos una fábrica proxy Y metemos ciclones De dos en dos Junto con los marine Que van con reactor Correcto La primera fábrica Está ok Para la segunda Ya deberíamos de tener El gas metido Os lo digo porque Aquí cometo cierto Cierto fallo Quizá la idea Al principio Era jugar Como jugar Eh A drop Drop de marine Mina Pero luego pensé En la build proxy De innovation Bien Por su parte El protetor Ya tiene La típica Adepta Cojonera Esa adepta Que se mete por todos los rincones Y te hace Te hace Zasca 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 Bien Se pone La cosa bastante interesante Aquí tenemos la segunda fábrica Primer ciclone incoming No tenemos gas Problem Problem Tenemos 3 y 3 Esto está correcto Y la producción de la expansión también Marine de dos en dos Por parte del protos Instalación robotino Bastante rápida Y segundo gate Aquí Bueno En esta partida Pillé Pillé un reggae kit De los que pillo Que da Es lástima De tanta espuma que sueltas Te ahogan Es decir La silla La silla que veis está aquí Pero la espuma Llegaba por aquí Entonces necesitaba un flotador Para que me escuchara Y reggae kitear Me estaba ahogando En la propia espuma Y eso tampoco Tampoco es la actitud Pero de vez en cuando Hay que soltar un poco de espuma Porque si no te atragantas ¿No? Bien Tenemos aquí el segundo ciclone El segundo El segundo ciclone El segundo no El primer ciclone En camino Y el segundo Y ya va a empezar a producir Esta fábrica de guique La que realmente nos interesa Por ahora El protos No tiene ejército Como para plantarnos cara De hecho Acaba de abrir Cono server Y nos preparamos Para el push El push Va a ir con Aquí veamos Las unidades Que estamos usando Nueve marines Un ciclone Y Más tarde Añadimos Algunos trabajadores Este trabajador Para reparar Para darle vidita Al ciclone Y otro trabajador Si no me equivoco ¿Dónde está el otro? ¿No mandas otro? No No mandaba a ninguno más Lo está viendo con el observer Ah La mamaship La intentamos interceptar Pero por suerte Tiene muchos venconcitos Aquí para esconderse Y no No es muy útil Bien Empezamos la presión Aquí Lo hacemos Bastante bien Ok Aquí tenemos Las de ganar Tenemos el ciclón Los starters Ni siquiera se terminan Reparamos esto Tira De sondas Y ojito Ojito A las pérdidas Unidades pérdidas Empieza la fiesta Unidades pérdidas Seguimos metiendo La presión La motorship Está llegando El ciclón El pylon ese Cae Cae todo el ejército Del proto Solo tenemos Que ir migreando Tranquilamente Pacientemente Aquí va la cagada Vale Ya estamos empezando A liarla Y por qué La estamos liando Stronger Preguntar El objetivo De este ataque El objetivo 100% Es esta base Esta base Estos dos pilones Y después de eso Es una 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 retirada Instantánea Si vemos que aquí No podemos entrar Al 200% Seguro 200% Seguro Ninguna duda Que vayamos sobrados Yo en este caso Eché el escam Y bueno Pues valoré Valoré Que al no ver El inmortal Todavía he hecho Que podíamos entrar Aunque realmente Pues Aquí Micreamos Siempre Fuera de la línea Del overcharge Como veis Vamos a hacer Daño Por aquí De problem Fijados En mi producción No estamos sacando Trabajadores No estamos sacando Con estos 500 de mineral Casi En el momento Que tú tienes El control En esta segunda Expansión Del protos Tú ya tienes Que meter Una tercera base Una tercera base Y dos Tres barracas Aquí para empezar A marinear Meter marauders Upgrades Steampack Etcétera Porque Lo que pasa aquí Que está Estaba tan concentrado En el micro De esta tropa Que totalmente Me olvidé Que tenía La ventaja Económica Que tenía Aquí De unidades Tengo 29 trabajadores Malas mulas Porque llevo Un rato Sin producir ¿Vale? Bien En cuanto a unidades Perdidas Pues bueno Seguimos teniendo La delantera Ese Ese core Puede caer También Stalker Que cae Otro Stalkercito Aquí nos metemos Otra vez En la boca Del lobo El pilón Nos pega Tres shots Y aunque Parezca mentira Este ciclón Se pone a atacar A la roca Es un traidor Ha traicionado El rey Se merece Castigo Ya viene El proto Se está preparando Con la sonda Porque ve Que la cosa Se está complicando Que le queda Un inmortal Otro Va a tardar Bastante El salir Va a rodearnos Con las sondas Y nos va a hacer Aquí un sandwich Un sandwich Bien rico El inmortal Cae Estamos deleteando Las unidades Las unidades Más caras Podríamos aquí Hacer daño También económico Pero La mayor idiotez Es que le hemos Dejado El nexo ¿Qué quiere decir? Esto Pues muy fácil Pues que ahora Va a meter Crono En los dos nexos Y fijaros Lo que va a tardar En recomponerse Además Yo tengo El punto de salida De los marines Aquí Y vamos a perder Ejército Cuando terminéis El ataque Totalmente Todos los puntos De salida Aquí Si no os queréis Volver loco Porque fijaros El destrozo Que hubiera sido Por ejemplo Tener el punto de salida De un ciclón Aquí Y estar tú Pendiente De tu base Ah Mis tres barracas Tal y cual No hay problema No hay problema Pero estás perdiendo Aquí un ciclón Y cuando te das cuenta Cuando te avisa La alarma De ataque El ciclón Está muerto No hay tutía El ciclón Está totalmente Deleteado Ahora si metemos Esa segunda expansión Tenemos una buena ventaja No tenemos que Que ponernos tensos Tenemos La ventaja Otro de los problemas Que vais a ver mucho Me suele pasar bastante Y hasta ahora No he logrado No he logrado Fixearlo Por problemas De tiempo Y hay que dedicarle horas Para que yo Realmente consiga Dominar el supli block El supli block Vais a ver En mi partida Que tengo supli block De gente De un nivel Mucho más bajo Que mi liga Compenso con el micro Que muchas veces Tengo muy buen micro Pero el supli block Es mi perdición En el mayor de los casos Es mi perdición Y eso hay que llevarlo A rajatabla Incluso casi Tener un trabajador Como en SC Brutward Un trabajador Exclusivo Sacando Depot 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 Cada vez que termine Añadimos un depot Cada vez que termine Un depot Estamos hablando A esta altura de partida Cuando ya tenemos Una producción Super bestial Tenemos tanques Tenemos marines Tenemos trabajadores De 3 en 3 Fijaros Que aun llevando La ventaja Llevo Llevo Un acojone Impresionante Llevo un acojone Que estoy metiendo Torretas por todos lados Porque no me quiero comer Este Este prisma Ok Aun así Ya sabéis El karma Por muchas torretas Que metas Aquí solo hemos metido Una Siempre que me vaya Con el ejército El prisma va a venir Eso Si sois Terran Lo sabéis Que cada vez que Cada vez que salís De la base El prisma Aparece misteriosamente Segunda Expansión Para el protos Y entonces Yo ya me pongo aquí En modo Modo Inmortal Modo Modo Dios Y voy con mi ejército Super convencido Voy super top Problema Cuarto problema De la partida El starport No hay medevac El starport Justo Acaba de empezar A producirse aquí Y en estos momentos La aresta Lo han deleteado Que pasa Pues que no tenemos Medevac Y nos vamos a enfrentar Face to face Con un ejército De inmortal A de estas Con marines Si tenemos algo De mech Pero Está muy muy Descompensado A su favor Velocidad De los celos También El steam pack Se nos está acabando El escudo Lo tenemos Perfecto Y ojito Porque viene Viene el momento Más interesante Seguimos metiendo Las mejoras Tranquilamente Y el puerto Estelar Hemos dejado Un rato De producirlo De hecho No estamos Produciendo El puerto Estelar Empezamos Empezamos El asedio Tranquilos Sin Sin prisa Pero sin pausa Como dicen Por aquí Más tanques Que vienen Incluso De la base Del protos Pero fijaros Que el ejército Unidades Aquí Aquí viene Lo que puede ser Un misclick Uno de los misclick Más grandes De la historia De mi stream Puesto que Aquí Vamos a ver Mi vista Para que no os pase Anotaros Sacad la libretilla Ya sabéis Anotad Anotad Mira Primero Hago click aquí Aquí El tanque este Se va por aquí Pero es que Mientras tanto Mientras que estoy mirando Ese tanque Se me despliega el army Justo cuando el protos Se ataca Se me despliega el army Se me van la mitad De los marines Por abajo Se me van los ciclores Por arriba Estos marines Por aquí Esto es un desastre Simplemente por hacer Un click derecho Aquí Un click derecho Por no haber esperado Unos segundos Por ser impaciente Por no estudiar La situación Por ser impaciente Y en vez de haber hecho Con todo el ejército Doble click Por aquí Click, 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 click Y haber rodeado Toda esta zona Aquí hubiéramos hecho Un push brutal Porque teníamos Una zona muy buena De ataque Ya al separar esto Al separar esto Pues ya podéis imaginar Aún así el protos Se está chantando Sigue tan Por aquí Sigue tan Por allí Los estalques Saltan El pilon Overchargue Hace la limpieza Vienen muchísimos Inmortal más Esto lo defiende Y este danque Aquí en modo En modo espía Vamos a ver El rincón Del protos Ya Hemos perdido Un montón Con eso Mi producción Aún así Ahora está Muy buena Ahora es cuando Necesito ganar Tiempo Para frenar Al protos Tenemos Marine Marauder La subgrade También Las tenemos Al 1-0 Pero el protos Las tiene ya Está metiendo Doble forja Así que Va a tener El 2-2 en breve De hecho Tiene el 1-1 Y se le va a acabar El 2-2 Bien 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 Marinada Las primeras Dos medevacs Que salen En todo el juego Fijaros Minuto 11 53 Fatal Para tener una idea Al minuto 8 Las medevacs Tienen que estar hechas Si o si Porque es que Si no No puedes plantarle Cara al protos Y ahora Te plantas Te plantas ¿Dónde está mi army? Mi army está aquí En la rampa Por el simple hecho De no tener Controlada El mapa Los Zer Controlan con los Zerling Controlan con los Overload Controlan Con los Overser Pero un Terran Aparte de usar los Scam No es No es No es mala idea Tener por ejemplo Un marine Aquí en esta zona Uno por aquí Otro por aquí Tener 3 marines Por las zonas Que puede salir el protos En el caso de Enzer Es mucho más difícil Controlarlo Pero un protos Que siempre va con la pelota De ejército junta Esa información Nos hubiera servido Para haber tenido Todo el ejército Aquí arriba Y haber Nos hubiera dado tiempo A coger todos los trabajadores A intentar hacer aquí Una wall Y intentar frenarlo De alguna forma Aquí vienen los marines Que bueno Intentan defender Pero claro No tenemos medevacs Tenemos sus grades Muy inferiores al protos Las medevacs Que están aquí de vacaciones Curando Al amigo de Jim Raynor Super Marauder Que vino de la guerra Y poco más Ya de pronto Solo tiene que hacer aquí Una clip Como una casa Porque es que Totalmente No tenemos No tenemos army Tenemos muchas barracas Muchas barracas Que han salido Al final del juego Y ya pues aquí veis Invocada Cealutada Prisma por aquí Cealot Inmortal Tormentas What a disaster ¿No? You're babo No Bueno y poco más Babo Babo es una expresión coreana Según me dijeron en blue Bueno Significa estúpido Y poco más chicos Bueno Espero que hayan seguido A los consejos Hemos visto consejos Contra Zer Hemos visto consejos Contra protos Y sobre todo Hemos visto Como me ha reventado La jeta Para que veáis Que no solo gano partidas También me revientan También me ponen la cara Mirando para Para el volote ¿No? Y poco más chicos Dejad vuestros likes Dejad vuestros comentarios Que son muy importantes Por ejemplo Por ejemplo No me he olvidado No me he olvidado Tengo aquí Unos comentarios Que me han gustado mucho Me han gustado mucho Me han gustado tanto Que los vamos a leer aquí Para despedir el vídeo ¿Vale? En este caso Fueron los comentarios Del castillo de Innovación Contra Contra Eso es Los he puesto en Twitter También Para que fijéis Si me acuerdo De los comentarios Aunque algunas veces No conteste Siempre los leo Y siempre le doy Un corazoncito Si es un Un comentario bonito Mira Arhats Recondo Nos dice Vi la final En inglés Y me he vuelto A ver todas Las putas partidas Casteadas por ti Que gran castillo tío A todo esto Tengo que confesar Que me he pasado De Zer a Terran por ti Esa es la actitud Esa es la actitud Arhats Esa es la actitud Los Zer no Veniros a los Terran Bueno También nos dice aquí El señor Jesús Alberto O Tiburón Martel Por el stream Dice Bromas 9.5 Castillo 10 Análisis 9.5 Traducción 10 Subiendo vídeos 6.5 Queremos más Su vídeo es un 10 Calificaciones de Stronger De la GSL Igna85 Y nos dice Saludos Stronger De verdad que diviertes Con tu broma Muy buenos análisis Saludos Y bueno Vamos a ver Que comentarios Tengo de la última GSL Gracias por mi dosis De Starcraft Nos dice Jesús Adrián En el último Ya sabéis Que estoy subiendo Los vídeos De la SL También Y ya está No me enrollo más Espero que os mola el vídeo Y nos vemos pronto Con los streams Recordad que el sábado Tengo Voy a intentar castear Los partidos de Major Major tiene Un Un torneo Tiene un show match Contra Penguin Y si gana Va a donar Todos los beneficios A los damnificados De México A los que están sufriendo Todo ese terror Con el sismo Desde aquí Un Un corazoncito Y un abrazo Y mucha fuerza Para todos vosotros ¿Vale? Y espero que pronto Se pase Se pase El caos Y podéis estar En el stream Riendo Y siendo un poquito Un poquito más felices Así que Vamos viéndonos Por Twitter Por Facebook Y por los directos Chao chao Bye bye